Basqueteras, basqueteros, gracias por acompañarme en este nuevo video. Seguramente ya reconocieron el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, la casa de los capitanes de la Ciudad de México, que esperemos ya muy pronto tengan acción en la G-League, esta liga de desarrollo de la NBA. Lo que a mí me trae aquí son este par de canchas, ahora se conocen como Piggle, es un proyecto entre un artista francés y la marca Nike aquí en México, una campaña que surgió a finales del año pasado, no les voy a contar más detalles, acompáñenme aquí en la Reta Basquetera. Estefan Ashpool es un famoso artista parecino del barrio de Piggle. Hace casi una década, su amor por el baloncesto, el arte, las texturas, los colores, lo llevaron a intervenir su primer cancha dentro de un estacionamiento de la capital francesa. A partir de ahí, las canchas del mundo entero son un potencial lienzo para su imaginación. En 2019, Nike México lanzó el reto Tiempo de Ser Héroes, en el que usuarios de sus aplicaciones para hacer ejercicio sumaban literalmente esfuerzo para conseguir que la restauración de dos canchas se llevara a cabo. Y es la Ciudad de México que ahora presume esta restauración bajo el proyecto Piggle. Ubicadas en la explanada del gimnasio olímpico Juan de la Barrera, sus puertas están abiertas para que basqueteras y basqueteros vengan a probar sus habilidades. El piso con textura acolchonada nos da gran confort al momento de correr y por supuesto de driblar. Las redes de cadena son un deleite auditivo en cada uno de nuestros encestes y los colores, sello inconfundible de las obras de este fan. Todo esto pone a tono la cancha para vivir una gran experiencia. Déjame en los comentarios si ya visitaste las canchas de Piggle en Ciudad de México. Recomiéndanos tu cancha favorita y por supuesto dale like al video, comenta, comparte y suscríbete al canal. Te dejo la ubicación y más datos de estas canchas en la descripción del video. Nos vemos muy pronto en un nuevo video de la red tabasquetera.